Oh, mira un copián Ah, mira Paloma, este es mi paso pluma ¿Paso pluma? Pluma viene, pluma va Pluma viene, pluma va Pluma viene, pluma va Pluma viene, pluma va No se ha hecho incleta, loquillo, ponte pluma Descubre tu paso con pluma y rechaza los copiones Ah, la chiquichita